Bueno mis amigos, ¿y qué política puede usted sostener? Veníamos sosteniendo, y digo veníamos porque hemos tenido que cancelar esa perspectiva, veníamos sosteniendo que Venezuela requería de una ayuda militar externa que nos permitiera desalojar el chavismo gobernante en Venezuela, que es una dictadura militar, militarista, gánsteril, porque la Fuerza Armada es una fuerza gánsteril hoy por hoy, y con una legión de burócratas que hasta se disfrazan de militares para aparentar pues un estado fuerte y disciplinado. Bien, ese gobierno, esa morisqueta de régimen y de estado que hay en Venezuela, requiere entonces su desalojo militar, decíamos, y ojalá fuera posible, pero nadie se anima a ayudarnos a desalojar militarmente el bandidaje rojo, porque el bandidaje rojo está armado hasta los dientes, tiene dos, trescientos mil vagos y maleantes dispuestos a disparar con tal quien venga, y bueno, y unas fuerzas armadas, y que armadas, de este, bueno, la propensión a hacer algo allí. Entonces, Putin va a día que el país necesita cien doscientos mil, o necesita una decisión implacable de un imperio que dominando medio mundo, como el norteamericano, resolviera limpiar esa casta de malandrines, les ampe veinte, treinta misiles, los puntos básicos de su aglomeración de burócata, etcétera, es decir, si estuviéramos dispuestos a apoyar eso, pues no quieren, los Estados Unidos ya no solo no quiso en los cuatro años de Trump, sino que incluso de haber sido reelecto Trump, era como complicado pensar en esos términos, porque nunca hubo en Venezuela una dirección política con la suficiente, con el suficiente coraje para decirle a Estados Unidos, que ellos vengan a ayudarnos, armas en la mano, con drones, con lo que sea, a sacar esta peste político-militar delictual de Venezuela, de la casta gobernante venezolana. Nunca lo hubo. Las únicas voces fueron las de lo que la gente las llama derecha, no me gusta el término, pero bueno, esos que hemos sido de la derecha, hemos abogado por esa solución. El problema es que ¿quién la hace? ¿Quién la hace? Ningún imperio se atreve a meterse allí. Y si se meten es para usufructuar la manguangua del régimen chavista que les permite saquear, saquear y seguir saqueando. Y a cambio de eso son una marioneta política de los peores intereses imperiales de Rusia, China y de hasta el propio Estados Unidos, que tiene segmentos que parasitan de alguna manera ese quietismo, ese apartarse de la clase política y económica de Venezuela del escenario de las luchas mundiales. Amigos, apostamos incluso durante una etapa a que Colombia asumiera ese rol. Los colombianos ni por el cipote se les ocurre meterse porque a su vez ellos temen que un lío militar con Venezuela se les complique de tal manera a ellos que terminen a su vez en una situación insostenible desde el punto de vista del equilibrio de fuerzas militares internas. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el peor momento de indefensión de la nación venezolana. Hemos perdido el Estado. No hay más Estado solvente en Venezuela. La articulación de instituciones delictivas controlando aquel territorio no son propiamente un Estado puesto que no contienen lo que se llama una autaxia. Los amigos de Bueno que bautizan este fenómeno como un fenómeno de autaxia política, es decir, de querer sostenerse y continuar progresando. Como nación constituida, Venezuela no tiene esa autaxia, no tiene esa proverbial manera de desarrollar las fuerzas productivas y las instituciones y la normalidad de sus instituciones políticas a partir de una convivencia, aunque sea algo contiva, de sus segmentos dirigentes y del propio pueblo que acepta consensualmente ese régimen político. Eso no es lo que hay en Venezuela. En Venezuela hay distaxia. Es decir, cada quien para su bolsillo, cada quien tratando de robarse y cogerse aquella vaina, todo el mundo dispuesto es a apuñalar el otro, todos dispuestos a hacer sucumbir cualquier experimento que signifique eutaxia, que signifique superación de este fenómeno. Este fenómeno es de putrefacción y de caos del Estado y con esa putrefacción del Estado caotiza, desagrega, dispersa, hace centrífuga la fuerza de todo el conjunto social y de su economía en particular. Bueno, mis amigos, ¿y qué hacer entonces? Si no nos van a ayudar desde Estados Unidos, que sacaron al que nos iba a ayudar, que era el señor Trump, que aunque tuviéramos dudas porque equivocaba lo fundamental Trump que era sostener, pero él estaba ya reflexionando sobre los manguariadores estos, los piratas estos de Sabana que dirigían la MUT y el Vecchio y el Hoborn y toda esta pandilla de aprovechadores de su situación de exilio. Bien, ya Trump dudaba de esta gente, pero todavía mantenía las formas allí. ¿Está bien? Lo más que podía haber hecho si seguía era un desenganche lento de esta clase de miserables, de la MUT, del 4G, del Leopoldito y toda esa pandilla de vagos y del Guaidó. Bueno, no ocurrió eso. Ocurrió que con el señor Biden ellos aspiran que el Biden sostenga la lucha de Venezuela. ¿Qué es para ellos sostenga la lucha? Lo sostenga ellos, que les den más plata como les dio Trump, que les den mucha platica como les dio Bolton, que les den la propiedad que les den, qué sé yo, la rentabilidad de negociar los bonos de la deuda. Es decir, todo lo que signifiquen propiedades de Venezuela en el exterior que se les permite a este gobierno fantoche de inútiles de la MUT hacer algo con estas finanzas externas de Venezuela. Ojo que eso se está acabando. Ese apoyo es esa viabilidad del gobierno de Guaidó porque cada vez tiene menos apoyo y Estados Unidos no lo va a decir de pronto, de golpe y porrazo, no lo va a decir así, pero va a terminar también apartándose de la supuesta viabilidad del gobierno de Guaidó. Es una pieza ahora de las presiones norteamericanas para lo que le convenga en los negociados y los regateos de la política internacional. Ahora Guaidó y compañía pasan a ser una pieza de regateo hasta con el propio gobierno venezolano al que le dirán, de Maduro al que le dirán, si no se dejen esto, bueno, apoyamos más a Guaidó en tal o cual cosa. Para ser un gobierno títere de ese tipo es preferible no ser nada. Pero no nos adelantemos. Existe un hecho mayor que hay que constatar desde el primer día, no ahora, desde el primer día nosotros diríamos. Ese es un gobierno en el aire, fantoche. ¿Por qué? Porque no era un gobierno que representara la capa cortical del país, es decir, su fuerza armada o sus fuerzas policiales o su diplomacia tampoco representaba la capa conjuntiva del país, es decir, su comercio, su industria, sus trabajadores en general, sus servicios públicos, no, menos aún representaba el control territorial sobre la riqueza material, es decir, la base del Estado, la capa basal del Estado, la industria petrolera, la industria minera, la agricultura, la ganadería, la población misma que es la principal fuerza productiva del país, tampoco representaba ese gobierno Guaidó ninguna de esas y decíamos que el único gobierno real que existía era este manpleto, este payaso de Maduro que siguió detentando el poder de la capa basal, del complejo de fuerzas sociales y económicas que se debaten en la articulación de la vida social venezolana y que tenía también, por supuesto, el segmento cortical, la protección de aquellas instituciones por medio de las fuerzas armadas policiales y de la diplomacia. Ahora, ¿qué es lo que tiene Maduro hoy? Todo eso que dije, pero deteriorándose a una velocidad bárbara. Lo que cimenta todo eso, ¿qué puede ser? Bueno, entre otras cosas, la economía basada en una moneda sólida. No, no existe. Esa moneda voló en pedazos. Entonces, ¿qué es Maduro? Bueno, es una piltrafa de gobierno con una piltrafa de Estado, con un Estado de mafias y de Paranatos con una base material del Estado reventada, reventada su industria petrolera, reventada el empleo, reventada la población que ha migrado 5, 6, 7 millones, nadie sabe cuánto, reventada su puerto, su aeropuerto, reventada su medio de comunicación, reventado todo. ¿Qué alinista Maduro? El desastre, el caos, la decadencia irremediable. Pero hay 25, 28 millones de habitantes. ¿Y qué hacen esos habitantes? Ah, bueno, vive un millón, medio millón, vive de los beneficios de la poliburguesía, de la burguesía roja, del gobierno y de los parásitos que dirigen la economía y que articulado con el tráfico de drogas, con los robos de todo tipo, les da una vida de magnate, a un medio millón y una vida cómoda a otro medio millón al cambio de hacer padecer a otros 23, 23, 24, 25 millones para hacerles padecer un capitalismo de miseria, un capitalismo de pequeñas migajas que caen a la mesa de una clase media reventada y de unas masas depauperadas que conforman el 80% de la población venezolana. ¿Y de qué viven? Repito, de nada, sólido, de dádiva, de remesas pequeñas, viven de revender lo que tenían, viven sobre todo de la chamba, del cuadre, de alguna cosa que quieran derivar de una pequeña rapiña, es una economía de pequeñas rapiñas. y entonces ese país ¿dónde va? Si sabemos que el 80% de la población está pasando roncha, ¿qué hacen los que ganan un salario en Bolívares? ¿Qué es lo que hacen para comer? Si no les manda un familiar del exterior, ellos conservan ese empleo como una especie de gran tributo a vivir en civilización. No sé cómo, no sé qué puede funcionar. para una maestra escuela, ¿qué significa mantener su puesto de maestra? No sé, debe ser el hábito de querer a los niños, de querer educarles, no sé, de que les queda cerca, entonces pueden ir a la escuela a pie y si va a vestirse con lo que le dan o a lo mejor hay un comedor escolar que a veces funciona o a veces manda unas cajas de productos y de allí más o menos también comen, mire, las más distintas conductas de sobrevivencia son las que animan a esos sectores asalariados de Venezuela. ¿Cuántos son? Nadie sabe, el gobierno miente en todas las estadísticas. ¿Cuántos asalariados hay en Venezuela? ¿Dos, tres, cinco, ocho, nueve millones? ¿Seis millones de adultos? ¿Siete millones de adultos asalariados? Caramba, deben quedar cada vez menos. Hay los que ya no son asalariados. ¿De qué viven? De la chamba, del rajuño, de lo que haya. Bueno, mis amigos, ¿cuál es la solución para plantear una perspectiva política para aquel país? No son muy halagüeñas, pero yo debo manifestarle con absoluta inquietud que más, más, digamos, equivocada y errática es la política de estos vagos de la política agrupados en los partidos, los del gobierno y los de la oposición que no tienen ninguna propuesta para salir de este atolladero. Nosotros no podemos parecernos ni sostener ninguna de las políticas del gobierno o de la oposición que significan ni más ni menos mantener este Estado, este status quo, esta situación insoluble, insostenible, absolutamente desarticulada de la población venezolana, para la población venezolana. Por eso es que es necesario repensar el país a partir de un hecho básico. No viene ayuda internacional, no va a haber intervención que nos ayude a salir de esta plaga del Estado chavista, no va a haber salida militar de un ejército que ya se derrumbó sobre su propia ausencia de valores y de las vagabunderías, de todas sus capas de oficiales que se entregaron al vicio de vivir de la coima, de vivir del repele, de vivir del chantaje, de vivir del delito, en una palabra. No hay soluciones desde ninguna institución en Venezuela, ninguna, menos aún de los partidos políticos o del armazón de justicia. Todos son jueces venales. ¿Acaso el profesorado? No, si son sobrevivientes, son seres que deambulan por allí en la búsqueda de algo para llevar a la casa o de lo que esperan de la remesa del hijo emigrado o del hermano emigrado. Amigos, la situación de desesperación para el conjunto de las capas pobres de Venezuela, yo no estoy diciéndoles nada que ustedes no conozcan o que no intuyan que eso es más o menos lo que hay. yo no me estoy dirigiendo entonces a los que andan jartos con recursos del Estado o de sus negocios capitalistas. Un día de esto van ustedes a ver que Biden empieza a disminuir las presiones sobre el gobierno, permite una flexibilización, que si los viajes aéreos, que si los intercambios en divisa, lo que quieran. Y habrá entonces un floreciente comercio para ese millón y medio o dos millones de venezolanos, habrá otra vez el ampoducto con Miami para favorecer los negocios que compran en dólares y venden en dólares allá. Esa situación puede mejorar todavía para esas capas privilegiadas, pero no esperen las capas pobres del país y las capas desempleadas, ninguna mejora de parte de este vagabundaje hecho gobierno y hecho Estado y hecho oposición también. Están hartos y cachetones, están todos hartos de robar en los dineros que han logrado con la ayuda humanitaria. Yo quisiera saber si ha llegado un solo dólar a los pobres de Venezuela de esta pandilla de agabillados para extraer sus grandes viajaderas y su confort en el extranjero a partir de la ayuda humanitaria que lograron. Mil millones de dólares según el señor el ex ministro del exterior el canciller como se llama el secretario de Estado norteamericano más de mil millones de dólares que les dieron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se quedaron en los intersigios del ejercicio democrático de la gestión Guaidó. Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!